¿Te has pasado la historia y te crees que has terminado Destiny? No sabes, no pasa nada, estoy aquí para explicarte, voy a mostrarte 25 cosas que puedes hacer después de terminar con lo que viene a ser el juego principal, la historia, a ver si eres New Light, esto te va a ir más que bien, porque es que no es que haya mucha historia para los New Light, pero si, o sea, es que hay un millón de cosas que hacer, incluso a mi me gusta hacer el vídeo porque es que me hago cuenta de que si hay un montón de cosas más que se puede hacer, solo que yo me paso el día haciendo vídeos de lore, pero oye, os va a encantar este vídeo sobre todo si estáis pensando en eso, en qué podríais hacer ahora, así que ya sin más relación pasemos a la pinche acción. ¿No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades, pero te interesan sus recompensas? Pues Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea, puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cualquiera de las incursiones, obtener cualquiera de los exóticos y mucho más, esto está enfocado a aquellos de vosotros que como os digo no tenéis tiempo y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios, así que si os interesa, este es el que más puedo recomendar con una puntuación de 5 de 5 en Trotsky, es decir, la mejor, y como os digo, son los mejores, así que si os interesa, links, descuento, abajo en la descripción. Disclaimer, este vídeo no está hecho en ningún orden particular, ¿vale? Pero tú así, cada una de estas cosas tienes que hacerlas o probarlas al menos una vez en tu vida, ¿vale? Porque probar cosas, ¿vale? Porque para eso estamos aquí, para experimentar, tíos, tías, ¿vale? Así que vamos allá. Primero, completar incursiones. Actualmente tenemos último deseo, jardín de la salvación, cripta de la piedra profunda y cámara cristal. Al igual que el año pasado desaparecieron destinaciones y sus actividades, este año puede pasar lo mismo, con por ejemplo, cidad onírica y último deseo, así que sería bien hacerla al menos una vez. Suelta para mil voces y los exóticos que estés buscando. Ahora, el número 2. Farmear los sectores perdidos de leyenda y maestro para obtener los exóticos exclusivos. Exclusivos. Actualmente hay 3 cascos exóticos exclusivos, 3 guantretes exóticos exclusivos y 3 botas exóticas exclusivas de estos sectores perdidos, ¿vale? Y solamente se pueden obtener en estos sectores que van rotando semanalmente y requieren completarlos solos. Así que ahí tenéis un buen desafío si es que aún no te lo has propuesto. Tercero, completar las mazmorras, pero jugando solo y sin morir. Hazlo. Y luego me dices que ya lo has hecho todo. Nada, es broma, te quedan otras cuantas. Cuarto, obtener títulos y sellos. Hay múltiples sellos que requieren ciertos triunfos para ser desbloqueados y poder añadir el título a tu ID de jugador para mostrar tus hazañas. Y vacilar. Y Destiny se trata de vacilar, tíos. O sea, si lo sabéis, personalización... Punto número 5. Crear builds para sacarle máximo partido a tus mods y tus modos de jugar favoritos. Ahora, ¿qué verga son builds si no sabes inglés? Pues son tus armaduras, ¿vale? La forma en la que aplicas los mods, ventajas y luego las utilizas en el campo de batalla. Así que puedes hacer múltiples, ¿vale? Algunos para favorecer granadas o supers, usar la selección de mods específica para sacarle partido a ciertos exóticos o cosas como cargas de luz, células de la estratega, etc. Se pueden hacer builds para PvP, para PvE, para pasarlo bien, para pasarlo mal, aprovechando las cosas que nos gustan del juego o lo que menos has probado. Así que sí, tienes mucho que probar, tío, tía. Número 6. Investigar las diversas destinaciones sin ánimo de disparar, ¿vale? Sino de relajarte. Y buscar esos escaneables que tu espectro es capaz de detectar para escuchar la historia y el lore que tienen que contarte. Sí, tío. Deja el arma un rato y desconecta. Vete a escuchar escaneables. Número 7. Las cacerías imperiales. Dificultad, leyenda o maestro. Diría solo maestro, pero es que sé que hay gente que ni siquiera lo ha hecho en leyenda. Así que hazlo. Número 8. O casos de dificultad, maestro o gran maestro. O sea, ya no incluyo leyenda, ¿vale? Maestro o gran maestro. Tienes que hacerte máster, bro. Luego, número 9. Obtener nuevas armas. Tío, aunque tengas todas las armas, te falta obtener todos los god rolls. Tu vida nunca va a terminar, ¿vale? O sea, te digo, hay cosas infinitas que hacer. Número 10. Completar las aventuras en ritual que ofrecen la vanguardia, Crisol y Gambito. Así como otras secundarias. Número 11. Completar las aventuras Sabotaje de Variks. Número 12. Sí. Mejorar al máximo el sirviente sirviente del CLME. ¿Vale? Al máximo. Número 13. Descubrir todos los secretos de Europa. Europa, en particular, esconden muchos secretos. La mayoría relacionados con triunfos. Y es una destinación increíble si lo que buscas son secretos. Así que a por ellos. Ajá. Número 14. Completar las aventuras de Nueva Luz. Ya seas nuevo y te queda algo por terminar o seas un veterano que ni se dio cuenta de que añadieron estas aventuras. Esta mini campaña introductoria de este tío. Puedes ir al almacén de aventuras abandonadas junto a Administración en la Torre para haceros con esas aventuras. No es que haya mucha historia. Así que ir por ella. Número 15. Farmear modificadores de engramas. Paquetes de vendedores. Incursiones. ETC. O sea, se pueden obtener de múltiples formas. ¿Vale? Y cada uno de esos modificadores te puede cambiar la vida. Vale, no todos. Pero hay algunos que sí. Número 16. Desbloquear todos los fragmentos y aspectos de Stasis. Incluyen su propia aventura. Están chulos, aunque no vayas a usarlos ahora que está nerfeado. Número 17. Subir de nivel a tu personaje. Actualmente puede subir de nivel infinitamente. Y hay gente que sube incluso miles de niveles del pase. Solamente para demostrar que son capaces. Para mostrar sus hazañas. Para lograr formar formas más eficientes de jugar. Y completar desafíos y esas vainas. Número 18. Conseguir las armas Adepto-Experto de las pruebas de Osiris y Asaltos de Ocaso. Y oye, eso me recuerda que Bungie, por el amor de Dios, deja de cambiarle el nombre de todo el latino a español. Oye, Adepto o Experto. Una de dos. Mira. En fin. Estas armas rotan semanalmente. Para las pruebas requiere ganar 7 partidas sin perder para llegar al faro y obtener una de las armas Experto. Y para las de Ocaso, cada semana se pueden farmear para obtener las 3 exclusivas que rotan semanalmente. Y también la versión Adepto-Experto que están disponibles cuando estén los Gran Maestro. 19. Farmear Materiales de Obra Maestra. Para subir al nivel máximo todas tus armas y armaduras y sacarles el máximo partido incluso, aunque no le vayas a meter mods sin hacer nada con ellas, tío. Para vacilar, porque de eso se trata Destiny. 20. Subir de nivel tus rangos de valor y gloria en el Crisol Competitivo. Así como el de la Vanguardia y Gambito. ¿Por qué no? Obtene esos sellos. 21. Conseguir todos los exóticos. Y hay un huevo. Y luego, los catalizadores. O sea, ese es un bonus. El 21 realmente sí. O sea, exóticos y catalizadores. Hazte con todos. Es más difícil que hacerte con todos los Pokémon, güey. 22. Leer e investigar el lore del juego. Vale, este nos lo dan a través de libros de lore, la historia de armas y armaduras, los escaneables, etc. Sinceramente, lo mejor de Destiny desde siempre ha sido la historia. Y gran parte de ella se oculta entre páginas de lore. Y no solo eso, sino que muchas conclusiones se alcanzan al unir las piezas. Y en general, hacen un muy buen trabajo al entregar la historia. Así que chiquétalo. 23. Uy, ya llegando al final. Uy. Personalizar tu guardián. Oye, aunque la historia sea lo mejor, uno de los objetivos de Destiny es otorgarnos la posibilidad de personalizar nuestro personaje a full. Vale, cada una de las piezas de armadura y armas distintivos, modelos, shaders, ornamentos, modificadores, obras maestras, emblemas, parros, naves, de todo menos barbas. Tío, Bungie, por favor, añade barbas. En fin, tu guardián se puede ver bien flama. Vale, y si no se ve bien flama, tío, tía, aún te queda mucho que aprender de Destiny. Además, ahora está el sistema de Transmo. Vale, que aunque tengas ustedes, está más o menos bien. 24. Estar atento, ¿vale? A los reinicios semanales de los martes, donde a veces añaden aventuras, misiones, historia u otros eventos. Además de reiniciar los ítems de Eververso, los diversos vendedores, desafíos semanales, contratos y más. Y casi se podría aplicar lo mismo para el viernes, que llega chulo las pruebas. 25. Seguirme a mí y al resto de maravillosos creadores de contenido y streamers de la comunidad hispana para estar al tanto de noticias, lore, guías, tops y checar vídeos divertidos, curiosos e ingeniosos. En fin, hay de todo, ¿vale? Y es una comunidad fantástica, así que sí, es algo que recomiendo totalmente. Y ahora, no creáis que hemos terminado, ¿vale? Hay una serie de menciones de honor, ¿vale? Ideas que os voy a dar si es que creéis que ya lo habéis hecho todo, ¿vale? Carreras ilegales de Sparrow con tus amigos. Y son ilegales porque es que Bungie no ha querido traer la SRL. Oye, mira, en Destiny 1, antes de que sacaran la SRL, yo ya hacía estas carreras ilegales, podéis verlo. O sea, hace años atrás, más de 5, 6, 7 años atrás ya estaba haciéndolas, así que hacedlas, son divertidas, ¿vale? Podéis hacer vuestras rutas. Luego, partidas privadas específicas, ¿vale? Usando solo snipers, solo espadas y similares, está todo divertido. Luego, easter eggs, ¿vale? Buscar los easter eggs de zonas sociales y otros que hay en el juego. Para eso lo mejor es ver vídeos sobre los easter eggs y ese tipo de secretos. He hecho varios, ¿vale? Habrá un montón, así que checadlos. Luego, hábrate un canal de YouTube y sube las aventuras de tu guardián. O sea, yo estoy tan ocupado haciendo vídeos de lore que casi no puedo jugar el juego, así que hazlo y ya no tendrás queja, ¿vale? Siempre tendrás algo que hacer en Destiny. Ahora, crear un clan y dedicarlo a lo que más te guste, ¿vale? Aunque sean memes. Luego, formar parte de eventos fashion, arte, jugadas de la semana y demás, ¿vale? Bunchi hace este tipo de concursos y puedes participar siempre que quieras. Y seguro que vosotros tenéis millones de recomendaciones, así que decídmelas todas abajo en los comentarios. Pero ahí están mis más de 25 cosas que hacer en Destiny una vez te crees que has terminado. En fin, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, dile a tus recomendaciones abajo en los comentarios. Quiero ver qué hacéis vosotros cuando termináis el juego. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis por dos. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Adiós.